Gracias. Gracias. La Administración Municipal, nuestro alcalde honorable Marco Turin, Irizarry Pagán. Hoy, en vivo y en directo desde la directiva vecinal de lo que es el setor de los llanos, que hoy hay un tremendo parrandón, como decimos ahí, creo que hay un lechoncito por ahí ya, ¿verdad? Ah, todo es Navidad. Y tenemos también una pequeña introducción que ya mismo vamos a arrancar, ¿verdad?, conjuntamente nuestro alcalde, que estuvimos anoche en un gran parrandón desde las seis y media de la tarde, culminamos casi hasta las diez y media de la noche. Donde recorrimos Las Arribas, Santa Rosa, Los Valles, El Parra, Tokio, La Haya, Las 50, El Pueblo, Jardines, Residencia de las Américas. Estuvimos también por el área felicitando también lo que es la directiva de los complejos de las facilidades de tenis que tuvieron su fiesta de Navidad. Y estuvimos también ahí compartiendo con ellos y terminamos en lo que es en la Ceiba Costada, donde culminó este gran parrandón de títulos sureños, que vamos a continuar semana que viene, el jueves, recogiendo lo que es el área de Palmarejo, Olivares, Maguayo, el área de por aquí de Los Llanos, París, ese gran parrandón con títulos sureños celebrando la Navidad con nuestro alcalde Marco Turin Irizarry Pagán. Y hoy estamos en vivo, en directo aquí, en este sector de Los Llanos, donde hay varias actividades. Pero quiero dejarle a usted al que hace posible este evento nuestro, alcalde honorable Marco Turin Irizarry Pagán. Buenos días, ¿qué hay? Buenos días a todos los amigos que nos escuchan a través de Radio Sol 1090. Todos los sábados, felicidades. Felicidades a todos porque están haciendo su arreglo, como aquí en Los Llanos. Estamos con la Junta Vecinal del sector Los Llanos, su presidente el doctor Ángel Olivera, con la directiva, porque hoy hay fiesta, hoy tienen su fiesta de Navidad, esta tarde, aquí, desde las 2 de la tarde. Pero el programa se adelantó y más adelante estaremos nuevamente con ellos, porque queríamos dialogar sobre todas las cosas que han pasado en este hermoso valle, ya que Los Llanos es un barrio oficial, uno de los barrios de nuestro querido pueblo de Laja, donde se cultiva la dulce piña y también donde tenemos esta siembra de maíz. Así que por ahí tengo el grupo de Dr. Olivera, ¿verdad? Así que vámonos con ellos en este parrandón navideño que sigue hoy. Adelante, muchachos. Adelante, muchachos. Adelante, muchachos. Pesaría ahogarse a dormiridad, mi canción se invira, no te habrás a olvidar. Y yo te he de cantar, desde la otra vida. Y yo te he de cantar, desde la otra vida. Al morirme un día yo no he de olvidarte Y yo he de cantarte Todas mis alegrías En mis agonías, corinquen querida Mi alma aturdida No te olvidará Y yo he de cantar Desde la otra vida Y yo he de cantar Corinquen desde la otra vida ¡Viene a él! Bueno, esto es tremendo, Silverio Porque yo no sabía que al doctor también le tocaba eso Pero quiero felicitar a los muchachos Porque cayó en este tiempo navideño Esa décima tan linda Que han estado con nosotros Y el parrandón navideño Silverio sigue Así que en este momento yo quiero ver un momentito Con el doctor Oliveira Que está aquí conmigo Y el preámbulo, ¿verdad? De esta actividad que ellos tienen Muy bien organizada Una actividad muy bien organizada Así que a los amigos que nos están viendo A través de la informa Vaya nuestro saludo Porque en este momento salimos del aire Pero vamos a volver ya mismo con ustedes Así que la pasamos muy bien anoche El parrandón navideño fue un éxito total Como dijo Axel ahorita Recorrimos varios sectores Estuvimos comenzando Desde el sector Desde el barrio de las arriba Ahí seguimos por Santa Rosa Luego de Santa Rosa Estuvimos en el área de las parras De las parras a la Haya De la Haya Seguimos por allí Por el área residencial Y del Cacerío Las Américas Y luego por el Valle Y terminamos en la Seiba Costada Bueno, doctor, buenos días ¿Cómo estamos? Muy buenos días a todos los radio oyentes A mi querido pueblo de Lajas Un abrazo navideño Que les va directamente Desde el Camino La Esperanza En el sector Los Llanos De Palmarejo En Lajas Esto es al costadito De donde está la siembra De maíz, ¿verdad? Sí, sí Aquí al frente Cerca también O en la entrada De Tati Pincho Exactamente Los mejores pinchos Y esas cosas Yo las como ahí Porque vengo de vez en cuando Siberio de la semana Comercio tradicional Que no es importante Y un leyerito de ahí Casi a un almuerzo Así que a Tati Vaya nuestros saludos Y también Por ahí están los frappés Qué rico De todo Y el de piña es el más fresco Porque la cogen de ahí mismo Así que estamos en un área Bendecida Y tenemos esta junta Que ha trabajado duro Pero ha logrado mucho Y de eso quiero hablar Un ratito aquí Con el doctor Olivares Bueno A través de este tiempo Ha sido Una situación Para esta comunidad Porque Hubo cierta discrepancia En cierta forma Con Los dueños De la empresa del maíz Doctor Sí Buenos días de nuevo Para que la gente se ubique El Camino a la Esperanza Desemboca en el callejón Las Plumas El Camino a la Esperanza Es el nuevo Que estamos recién estrenando Gracias a la legislación Municipal Número 55 Así que Bueno Son bienvenidos hoy A partir de la una A nuestra fiesta navideña Sí Ciertamente Este Este Comité Nace De una Un encuentro Coincidencial Con el alcalde En una reunión En Palmarejo 1 Él entró allí Al salón Y Yo estaba de frente Me dio la mano Y me dijo Mire Este Cualquier problemita Que tengamos en la comunidad Este Yo soy el alcalde De Laja Este Podemos ayudar Y etc Y etc Y ay que bueno Porque nosotros tenemos Una Una serie de dudas Sobre una operación Agrícola Que hay En el sector Los Llanos Y quisiéramos que nos ayudaran A aclarar esas dudas El alcalde Nos pidió Que nos constituyéramos En comité Para oficializar Esa petición Y en abril Del 2016 Nos constituimos En el comité vecinal Del sector Los Llanos Con una directiva De siete personas E inmediatamente Comenzamos a Tratar de resolver Las situaciones ¿Cuál eran las situaciones? Pues Las escorrentías Las aguas De la finca Provocaban unas escorrentías Que se salían Del predio De la finca E inundaban Las áreas circundantes Eso traía Unos problemas De acumulación De agua E incomodidad De los vecinos Y aparte De que son vectores Que pueden causar Enfermedades El otro temor Que con mucha razón La gente tenía Del barrio Era sobre La aspergación De los plaguicidas Y pesticidas En la finca Y como eso podría Afectar la salud De los residentes Y otros problemas Que no tenían que ver Nada con la finca Como el asfaltado De la calle El nombre De la calle La no comunicación Directa Con el municipio Quiero Obviamente Darle crédito A dos miembros Del comité Que fueron Las pioneras En términos De hacer Notar Que habían ciertas Cosas Que nos preocupaban Pues luego De eso Oficialmente Constituidos Nos Nos permitió El honorable Alcalde Este A una sesión Extraordinaria De la legislatura Municipal De Lajas Para hacer Una presentación Formal Sobre el estado De situación Del sector Y ahí Entonces Hicimos una presentación A la legislatura Para que entendieran Cuáles eran Nuestras preocupaciones Luego Este Un grupo De funcionarios Del municipio Más adelante Vinieron aquí Al sector Para Directamente En vivo Y a todo color Constatar La situación Que había Y Nos pidieron Que redactáramos Algún tipo De documento Para que Formalmente Le diéramos Garras legales Al Señor alcalde Para proceder Con una investigación Sobre La situación Que había En el barrio A todo esto Nosotros hicimos Contar De que nosotros Éramos gente De paz Y que lo que queríamos Era diálogo Muy diferente A lo que estamos Acostumbrados En Puerto Rico Que es la confrontación Y los malos entendidos Y desde el principio Quisimos mostrar Nuestra disposición En colaborar Para resolver Los problemas Eso Desembocó Más adelante En otra presentación Donde estuvieron Presentes Los representantes De LG Reliant Genetics PR Y estuvieron Representantes De agricultura Junta de calidad Ambiental El director Del laboratorio Agroecológico De Dorado Donde Establecimos Un diálogo Y permitimos Un espacio A todas Las personas Y entidades Que querían Expresarse Sobre la situación A raíz de eso Ya la cosa Comenzó A tornarse Más Positiva Y más En vía de diálogo Porque los ejecutivos De la compañía Y el dueño De la finca Giorgito Ferrer Nos informaron Que la compañía Quería Trabajar Con la comunidad Porque esto Es una operación Agrícola Bonafide Y que Coexistía Con una comunidad Nosotros Ante esa Petición Dijimos que Sí Que estábamos Abiertos Al diálogo Y se iniciaron Una serie De reuniones Donde ellos Presentaron Un plan De mitigación Para corregir Las escorrentías Y para hacer Un plan De aspergación Que no afectara A la comunidad Eso Nos dio mucha alegría Lamentablemente El huracán María Llegó Esas conversaciones Interrumpieron Pero fueron Retomadas En marzo De 2018 Donde Una delegación Del comité Fue adentro De la finca Y se nos presentó Un plan De mitigación Que incluía Un estudio Topográfico De la finca Y La Redirección De las aguas Para evitar Que se salieran De la finca Esos diálogos Continuaron Hasta que Finalmente Se nos Invitó Para que Viéramos Que los arreglos Se estaban Haciendo Las aguas Comenzaron A mermar A no salirse De la finca Y se trabajó Y se trabajó Un plan De aspergación Diferente Al que se Tenía Anteriormente A todo esto Yo creo Que es una De las pocas Ocasiones En Puerto Rico Donde dos partes En conflicto Conflicto fuerte Porque la parte Ambiental Y la parte De salud Son componentes Muy importantes Para la comunidad Creo que Es una De las pocas Veces En Puerto Rico Donde dos Entidades Antagónicas Se vuelven Amistosas A todo esto Ellos Nos mostraron Que querían Ayudar Pero La finca No es el Único problema Que tenía Nuestro barrio También estaba La pavimentación De las calles Las calles No estaban Rotuladas No teníamos Voz Nadie Nadie Sabía Que nosotros Existíamos Por lo tanto Como líder Comunitario Se me empezó A invitar A reuniones Del municipio En la oficina De asuntos Federales Cuando el huracán También participamos En varias reuniones Y se resolvieron Una serie De situaciones Se pavimentaron Las calles La legislatura Municipal Hizo vistas Públicas Se aprobó El nombre Nuevo Para la calle Que no tenía Ahora tenemos Camino La Esperanza Para que Todos Lajas Sepa Que tenemos Ese nombre Y es oficial Es aprobado Y hoy Estamos celebrando Con mucha alegría La primera Fiesta navideña De la comunidad Así que yo Le agradezco Mucho Al alcalde De que nos Escuchó De que buscó Las vías Para que Se iniciara Un diálogo Y Felizmente Hoy estamos Celebrando Y no estamos Peleando Doctor Primeramente Quiero Felicitar A usted A su junta Y a ese Diálogo Que hubo Pero fíjese Algo Que es lo que Yo quiero Que otras Comunidades Toman de ejemplo Cuando una Comunidad Se une Se organiza Tiene Una directiva Tiene Un presidente Esto Es lo que Conlleva Que todo Se facilite Porque tan Pronto Surge el Problema Y se comunican Conmigo Lo primero Es que les Digo Bueno Esto hay Que hacerlo Tienen Que constituirse Tienen Que hacer Una directiva Y esto Ha llegado Hasta aquí Como algo Incidental Pero fíjense Hasta donde He llegado Que hoy Celebramos Aquí Esta Primera Fiesta Del barrio Como uno Dice De navidad Con ese Orgullo Y con esa Tranquilidad Y paz Que han Logrado Sus metas Así que Hay muchas Comunidades Que ya están Organizadas Aquellas Que no Lo estén Por favor Seguir El ejemplo De esta Organización De esta Junta Que ha Trabajado En equipo Con el Municipio Y hemos Podido Resolver Como dijo El doctor Olivares Sin problema Alguno Y sobre todo Siendo fuerte Porque estaba La parte ambiental Y yo vi Y yo Lo palpe Y verdaderamente Sé La preocupación Que tenía Pero gracias A Dios Todo va En recuperación Y esperamos Que continúen Y que sigan Aportando A ellos mismos Porque finalmente Ellos son los que Viven aquí Los que van A seguir viviendo Los que tienen Sus vecinos Como su familia Y donde han Creado Que ese ambiente Sea digno De un sitio Como este De paz Y tranquilidad Prácticamente En el medio De nuestro Valle de la Así que doctor Yo les felicito Y esto es parte De lo que Todas las comunidades Deben hacer Y sin lugar a duda Aquí puede contar Con la ayuda municipal Yo le agradezco Mucho eso alcalde Este Yo quiero dar crédito A todos Y cada uno De los miembros De la junta No tenemos que pensar Todos iguales También hubo Discrepancias Entre nosotros De cómo íbamos A afrontar Este problema Pero finalmente Prevaleció La sensatez Y la razón Porque no todo Se puede resolver Por la vía legal Porque son procesos Muy largos Son procesos Muy costosos Y la comunidad Yo entiendo Que no tenía Los recursos económicos Para enfrentar Un pleito legal A largo plazo Inclusive Yo tengo aquí A mi lado A Steven Que es hijo De Es hijo De El señor Enrique Rodríguez Que fue De los primeros Que se ofreció A trabajar Con nosotros Le dimos El título De vocal Él me dijo Explícame Que es eso Que es eso De ser vocal Porque ciertamente Son gente humilde Que nunca habían estado En una directiva Y Pero del primer minuto Se mostró Partícipe Y me apoyó En todo Y apoyó A la gestión En todo Y a todas Y cada una De las reuniones Iba a apoyarme Don Enrique Cariñosamente Don Pello Como nosotros Le decíamos No está hoy Con nosotros Porque falleció Recientemente Pero quiero Que su hijo Steven Le explique Un poquito A la comunidad Sobre quien era Su papá Cuál fue la enseñanza Que él le dejó Y cuán importante Para él era Esta junta Y el municipio Steven por favor Steven buenos días Bienvenido a nuestro programa Buenos días Gracias Adelante Si gracias Ángel Gracias Marcos Mi padre Fue mecánico Durante 53 años En el barrio París Exactamente En el Badén Así que La familia Rodríguez Sanabria Se siente Bien Bien orgulloso Que le dedique Le dedique En verdad Esta primera fiesta Navidad En lo que fue En vida En memoria A Don Pello Así que me siento Bien honrado También de igual manera Pertenecer Al comité Y seguir Esta El compartir Y esta lucha En convivencia Y logrando Muchas cosas Muy positivas En el barrio Así que A nombre de la familia Le damos gracias 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 al comité Así que Don Pello Fue alguien Muy especial Don Pello Era el mecánico Del pueblo Eh Historia Muchas historias Verdad Después de su De su muerte Vean Nos han llegado A la familia En las cuales Don Pello Llevaba a sus clientes A prácticamente A su casa Para que no tuviera Que esperar En el taller Y muchas otras Historias Muy especiales Y la muerte De él Verdad Que lamentamos Mucho En nuestra familia Es algo Verdad Que nos cogió De sorpresa Pero Sin embargo Nos dejó Grandes enseñanzas Tanto a los vecinos Y tantos Aquellas personas Que él fue Pudo impactar En cada vida En sus 68 años Así que Gracias Ángel Gracias a Marcos Turin Grisari Por la oportunidad ¿Cuántos hermanos Son ustedes? Nosotros somos Tres hermanos ¿Todos viven aquí? Si Todos vivimos En Inlajas Fue un legado Enorme Porque Estar cincuenta y pico De años De mecánico Esto no No es fácil Eso es así Cincuenta y tres años Comenzó a los 16 Ahora mismo En el Badén Está La Gomera También ¿Verdad? Eso es así Está nuestra gran familia Este En La Gomera Donde ahí también Vamos dando servicios De mecánica Con su hijo Este Enrique También que se llama Enrique Y los compañeros También ¿Verdad? Dando servicios De Gomera Nosotros somos clientes Por si acaso De ustedes Y son los que me le ponen La goma al carro Así que Vaya nuestra felicitación ¿Verdad? Y aquí estamos En esta experiencia tan linda Y te agradezco Toda esa ayuda Y ese legado Que sigues haciendo De tu querido padre Yo también Per el mío A él le debo Lo que soy Y de hecho El 22 de diciembre Fue que falleció Hace 15 años Y tuve que Ver a este La noche buena Pero A él le gustaba La parranda Él siempre estaba En esto Y ya comenzamos Con una parranda Ahorita Y verdaderamente Pues es un legado Tremendo Así que Yo te felicito Y nuevamente Esta junta Esto es espina dorsal De toda comunidad Porque aseguro Que esto apenas Comienza Porque no solamente Esa situación Puede ser la única Sino que ellos Van a traer Unidad nueva Y en todo lo que nosotros Podamos hacer en equipo Lo vamos a lograr Porque ya Los gobiernos municipales Ni el gobierno central Lo pueden hacer todo Y si los residentes Ponen de su parte Y hacen la cosa Como esta junta Porque déjeme decirle Que yo vi esto Sazonado En un momento dado Porque Pues es ambiente Tú sabes Esto es salud Pero gracias a Dios Se resolvió Si bueno Alcalde Este Antes de pasar A añadir Unas palabras Lo que usted acaba de decir Quiero Decir algo Sobre Don Peyo Don Peyo Tiene una característica Que muy pocos seres humanos La tienen Y es que nunca Dijo que no Don Peyo Era una persona Dispuesta a ayudar Todo el tiempo No importa Lo complejo Que fuera el problema Él no es como mucha gente Que dice no inmediatamente Es decir Él decía Si pero déjame ver Pero primero dijo si Primero dijo si Que eso es muy importante No Lo otro que quería añadir Señor alcalde Que La junta Si trabajó duro Y si tuvimos que lidiar Con situaciones Que nos pusieron Al borde De De Iniciar pleitos legales Etcétera Etcétera Pero Una cosa Es Iniciar un pleito legal Por iniciarlo Con todo lo que eso Conlleva Con gastos Con tiempo Que las partes No se hablen Que no haya diálogo Y gracias a Dios Que nosotros pudimos Traer la otra parte A la mesa Del diálogo No de negociación Del diálogo Correcto Porque aquí no hubo Negociación Aquí lo que hubo Fue un diálogo De No me hagas daño a mí Yo no te voy a hacer daño a ti Somos gente de paz Pero tenemos unos derechos Ok Y quiero agradecer Aparte de Toda la ayuda Que ya nos han dado La ayuda que nos dieron hoy Oigan Aquí tenemos Dos carpas gigantescas Tenemos vallas Tenemos La policía municipal Tenemos Diez cajas de agua Tenemos Cuarenta mesas Con sus sillas Este Tenemos el programa De radio Eso Para nosotros Esto ha sido Una cosa espectacular ¿Y a qué hora empieza esto? Porque esto ya mismo huele Esto huele Sí Ya el lechón va por la mitad Ya va por la mitad Yo lo vi Está en la entrada Está por allá abajo Quiero agradecer públicamente Al señor Giorgito Ferrer Que donó el lechón Y eso fue parte también Del buen entendimiento Y a Giorgi Ellos son los dueños De la finca Y son los dueños También de la feria agrícola Y de las áreas De eno más grandes Y también los dueños De donde se produce El Raystech O sea que Son agricultores de vida Y la gente sabe La relación Y el amor Y el cariño Que tenemos con Giorgito Su papá Y toda esta gente buena Así que Ya te digo Esto fue un Un equipo Un trípode Yo no sé cómo llamarlo Pero sí sé que Hubo muchas partes Y todos pusieron el empeño Todos dieron la mano En esa En ese ambiente De diálogo Sí, claro, claro, claro Estoy medio calvo ya Pero estoy bien Tienes gorras Yo no lo veo Para allá vamos todos Sí Entonces Comacone va a estar empezando Bueno, oficialmente Empezamos a la una Ya esperamos que el lechón Para esa hora Este ya Este picadito Esa es otra cosa En la confección De los alimentos Aquí ha intervenido Varias familias El señor Milton Con su esposa Rosa Costa Donaron El tiempo Para hacer el lechón Y también Una parte Del arroz con gandules Que se va a consumir Hay otra familia Que viene desde Vegabaja Que va a dar Que va a ofrecer También La otra parte Del arroz Steven y su familia Van a ofrecer Este La ensalada Las hijas Y cocolo Que son nuestros vecinos Van a traer los postres Mi vecino Nelson de aquí Donó postres También La familia Olivares Gómez Donó los pasteles Los platos Los vasos Doña Cusa Y don Willy Este También Se ofrecieron Y han estado En toda la logística Pendiente De que no falte nada Nos hemos estado Reuniendo Exacto Ellos están haciendo Dos perniles más Adicionales al lechón Así que Esto ha sido Alborzo y cena Esto ha sido una cosa Carles Que yo de verdad estoy Que el corazón No me cabe en el pecho Porque yo llegué Desde San Juan Antes de ayer Y me encontré A los vecinos Con las podadoras Los trimens Todo el mundo Limpiando su frente Los patios Este Porque queríamos tener El área bonita Siempre la tenemos bonita Pero esta vez Es una ocasión especial Y tenemos aquí Otra familia Que vino desde Carolina A donar su arte Su música Son unos amigos De muchos años Él es el arquitecto Javier Larcerreca Con su esposa Sus hijos Vinieron desde allá Para donarnos un tiempo Aquí Y cantar villancicos Navideños Así que Esto es como un pulpo Tiene raíces extendidas Bueno Fíjense lo que ha pasado aquí Ellos se han dividido Hasta la comida Ellos cogieron las máquinas Ellos Y limpiaron Su vecindario Si todos hicieran eso Que lindo sería Porque ya no podemos Hacerlo nosotros solos Necesitamos La cooperación De cada uno de ustedes Necesitamos Ese apoyo Como esta comunidad Que nació Tal vez de una situación Pero ya son familia Ya ellos Viven En una comunidad Donde reina la paz Donde reina el amor Y donde se han Conceptualizado Hacia su futuro Vivir en paz Y vivir En este tiempo navideño Bueno Aquí viene Otro numerito musical Pero me gusta Ese instrumento ¿Cómo se llama Ese instrumento? Se llama Guitarrón de viajero La hizo Elie Hernández De Hay bonitos Eso Eso como que sustituye Al cuatro ¿Cómo es la cosa? Porque los amigos Que me están viendo En vivo Están viendo ahora El instrumento ¿Verdad? Es una guitarra Pero yo diría Jibaraz Se me parece Un poco artible Exacto En algunos detalles Es larga así Y el que la hizo Elie Hernández De ahí bonito Me dice que tiene Forma de un remo Que usaban los taínos Ajá Ataca O ataca Ajá Que lo usaban De arma también Y la primera Me parece Que la tiene Tony Croato O la familia Tony Croato Qué lindo Y bueno Te cantan bien lindo Tú eres músico También Soy de familia Parrandita Ajá Mi hijo Pues posiblemente Estudia música Ya está leyendo Ah qué bueno Qué bueno Yo soy de tradición De familia Pues la sorpresa mía Fue la de El doctor Olivares Porque lo veo Con ese voz Yo dije que va a ser este Y no es que No es que va a ser Es lo bien que lo tocan Así es con ustedes Ahora continuamos Con el parrandón Navideño Desde los llanos Adelante Oiga doña santo Lechoncito Gente para Su aguinaldito Oiga doña santo Guardeme un poquito El trabo El lechón Que ese es mi pedazo Más favorito Estamos de fiesta Vamos a parrandear Formemos la truja Más favorito Oiga doña santo Oiga doña santo Guardeme un poquito El trabo El lechón Que ese es mi pedazo Más favorito Más favorito Sírmame en la fiesta Lo más sabroso Arroz con gándula Un palo de pitorro Oiga doña santo Oiga doña santo Oiga doña santo Oiga doña santo Que ese es mi pedazo Que ese es mi pedazo Más favorito Dale Esteban Desde los llanos Las a Puerto Rico Aquí celebrando La fiesta de navidad Junto a la directiva Y la junta vecinal De sector los llanos Que lindo Y esto Apenas comienza En La navidad Cántale querido Ya que de bocío Llevarme a guinaldo A su corazón Para que me guarde El rabo El lechón Ay pa' que me guarda Y bendito El rabo El lechón Oiga doña santo Guárdeme un poquito El rabo El lechón Que ese es mi pedazo Más favorito Oiga doña santo Guárdeme un poquito El rabo El lechón Que ese es mi pedazo Más favorito Dale Ángela Ahí Bueno A mí si no me da el rabito Yo quiero un pedacito De cuero Porque más o menos El tostado Más o menos Es lo mismo Y en este tiempo Qué bello es esto Así que yo le quiero Dar las gracias Al doctor Ángel Olivera Y el aplauso Para ellos Oye Bueno Esto Esta actividad Como tú dices Esto es ya mismo Y estas actividades De día A mí me gustan más Porque El sol De navidad Es un sol brillante Y además es fresco O sea que no es como En el verano Que también es bello Porque es otra temporada Del año Pero ya esto nos anuncia Que pronto viene El nacimiento De nuestro señor Que viene un año nuevo Y que viene una navidad Así que Yo me siento bien contento De estar aquí en su casa Esto es un paraíso De hacer un equipo De trabajo Porque como él bien dijo La comunidad La ciudad fue la que Desyervó La que pasó Trimel La que agregó Todo esto No todo lo puede hacer El municipio Nosotros dimos una ayudita Pero no es mucho Y cada cual Va a traer lo suyo Así que Aquí se van a probar Muchas cosas De diferentes manos Para que sea mejor Todavía En este tiempo navideño Yo te felicito Sí, alcalde Le quiero contar Una anécdota Cuando A nosotros Nos dijeron Que para formalizar El nombre de la calle Teníamos que hacer Una solicitud Formal Al municipio Nosotros la hicimos Este Y El presidente De la legislatura Municipal El honorable Daniel Nelson Montalvo Vino aquí Con su equipo De trabajo Para corroborar Que las firmas Que estaban en las cartas Eran de los residentes Etcétera, etcétera Y nos dijo Que estaba pendiente Una vista pública Para Previo a la aprobación De la legislación Y Que teníamos que ir Y argumentar Y decir Por qué queríamos Ese nombre Ese nombre De Camino a la Esperanza No salió De la nada Habían tres nombres Para esta calle Que habían sido Escogidos por los vecinos Se hizo una reunión General Donde democráticamente Se Vieron las tres opciones Y la gente Entendía Que Tenía la esperanza De que todas las cosas Salieran bien Y por eso Ganó el nombre De Camino a la Esperanza Cuando yo estuve En la vista pública De poniendo Para argumentar Sobre el nombre Yo le dije A la legislatura municipal Que se aprobaba La legislación Este año Iban a ser La gran fiesta navideña De la calle Del Camino a la Esperanza Y que nosotros Teníamos El anhelo El deseo De que esto se convierta En el futuro Como la fiesta De la calle San Sebastián Así que Alcalde Agárrese 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 Que esto es Un comienzo humilde Pero nunca sabe Uno Si dentro de un año Usted verá gente Fluyendo hacia el municipio Para ir a la fiesta De la calle Del Camino a la Esperanza Así que Para todo el mundo Ya en esta recta final Me gustaría saber Y que el pueblo Y el público Te conociera un poquito más Y que le digas Donde tú trabajas Y cuál es tu verdadera preparación Porque ya tú eres un veterano En eso Y ese talento Lo está trayendo A esta familia A estos niños nuevos Para hacer de este Camino a la Esperanza La Esperanza Del futuro Si bueno Miren Yo realmente Soy biólogo marino Soy catedrático De la Universidad De Puerto Rico Recinto de Río Piedras Hace 26 años Casina Pero Cuando nosotros Compramos esta propiedad Aquí Mucha gente quizás Pensó Que nosotros Éramos nuevos En Laja Nada que ver Nosotros Antes de la UPR Nosotros vivimos En el municipio De Laja 12 años Y trabajamos En fincas Cerca de 10 años O sea Que las operaciones Agrícolas Para mí No son nada Que yo no conozca Y por eso Entendí la dinámica De tener una finca Coexistiendo Con la comunidad Y eso es parte esencial Porque muchas veces Pensamos en un solo lado Y no pensamos En los dos Sí Ese trabajo En la universidad Me ha llevado A mí A convertirme Más bien En un biólogo social Hemos estado Trabajando Durante muchos años En la UPR Como docente Administrativo Dirigiendo Programas De ayuda Al estudiante Programas federales Programas estatales Y trabajando Con la comunidad Yo siempre he hecho Mucho énfasis En que la universidad Se proyecte A la comunidad Para que nos conozcan Porque de la universidad Muchas veces Lo que se conoce Es Los encapuchados La gente La gente que hace ruido La gente que rompe Pero eso es lo mínimo En la universidad La universidad Es una comunidad Muy compleja El recinto Donde yo estoy Tiene cerca De 18 mil estudiantes De 12 facultades Y es algo Bien complejo Porque hay que manejar Muchas cosas Al mismo tiempo Y eso a veces La gente no lo entiende No podemos perder La universidad De Puerto Rico Porque el día Que perdamos La universidad De Puerto Rico Vamos a perder El norte En términos De proveerle Los profesionales Que la economía Necesita Sabemos que la economía No está muy bien Pero si encima De eso Eliminamos El centro docente Más grande Que hay en el país Pues vamos a estar peor Y Puerto Rico Tiene que volverse Competitivo Y volver a tener El brillo que tenía Y yo creo Que eso es tarea De todos No solamente Del gobierno Ya basta De acusarnos Unos a los otros Y olvidemos De ahora en adelante Lo que hay que hacer Es trabajar Por Puerto Rico Y fíjense Que ha logrado Esa meta Y aquí estamos En este En este encuentro Comunitario Donde una comunidad Se une Cada cual aporta Lo suyo Y aquí estamos En la celebración Bueno Estamos en espera De Benji Que viene por ahí Para la parte ¿Verdad? Que todos quieren saber Pero Quiero decirles Que esta semana Fue la semana De los oficiales De la inscripción Permanente De la JIP Ahí le entregué un certificado A cada uno Lo pudieron ver en la informa Para agradecer Ahora mismo Estamos ubicados En el centro comercial De la Ajas Es la semana Del pintor puertorriqueño Y los artistas De arte plástica Tú conoces mucho ¿Verdad? Sí, conozco a algunos Yo soy secretario De la Academia De Arte y Ciencias De Puerto Rico Mira para allá Así que estamos En esa semana Que es algo Desde anoche Desde anoche Fue el cierre De los talleres De la Plaza Artesanal Ahí tenemos Más de 39 cursos Nosotros dábamos Talleres Y había casi 400 estudiantes Presentando Todos esos trabajos bellos De repugado en cobre De artesanías manuales Ahí había repostería Se presentó Algo espectacular Montserrat Presentó Unos bufetas allí De todo tipo De dulces Como se hacen De tarjetas De navidad De costura De idioma Aquí se da francés Se da inglés Y hasta los muchachos Que cogen la clase De francés Estuvieron allí Este Cantando En francés Así que Y la colección De Diana Rosado Eso fue espectacular Así que Vaya mi saludo Y mi felicitación El próximo Parrandón navideño Va a ser El 20 de diciembre Eso es jueves Me parece Y Estamos tratando De organizar Para comenzar Desde Frente al centro Envejeciente Para coger entonces La ruta De Palmarejo Llanos Olivares Los Llanos París Y llegar hasta Maguayo Y Olivares Y terminar En alguna área Allí cerca del Moroco Como es la expectativa Pero Le daremos más información A través De La página Las informa Tenemos la actividad De Ni una bala más al aire Este próximo viernes Con el teniente Carrero La salida va a ser A las cinco y media En el cruce De la carretera 118 Allá en las Arribas De allá De El colmado De tres Y la panadería Vamos a salir Hacia Santa Rosa El Valle El Parra Toquío La Haya Palmarejo Olivares Maguayo Y terminando En la plaza San Pedro De La Palguera Estamos haciendo Algunos bacheos Tratando de hacer Lo más que se pueda Hasta las calles Estatales Que no nos corresponden Pero hay que hacerlo En la comunidad De La Haya El camino Calmero Morales Los Hoyos De Cuesta Blanca El camino De Calderal Ulises Canciano El camino De Cuesta Blanca Y la carretera 116 Para algunas Cositas más Hay varias actividades Que vamos a tener Próximamente Hoy En la provincia De Reyes A las 8 de la noche En la plaza pública Estará con nosotros Carlos Callín González El municipio Auspicia Parte de la actividad También Y también tenemos Hay un grupito De Navidad Para calentar Los motores Porque no todo Es para Palguera El pueblo también Necesita Ese Reconocimiento Pero Explicándole siempre Que el ingreso Económico Mayor Que nosotros Recibimos Proviene Del área turística De La Palguera Proviene De la agricultura De sectores como este Y de la industria De aguja Que ahora mismo Es el Yo creo que el único Compleo industrial En Puerto Rico Que tiene Todas sus fábricas Abiertas Aunque es de costura Pero tenemos Casi mil empleados Que día a día Hacen la ropa militar Y ahora están haciendo La ropa militar De frío También tenemos El 28 La despedida Simbólica Del año En la plaza Porque como lo vamos A despedir En la palguera Vamos a hacer La despedida De año También en el pueblo Pero el 28 Y la actividad De reyes El 3 de enero Y el próximo programa De radio Va a ser De la cancha Bajo techo En la garza Bueno doctor Algo más Si bueno Te quería destacar Que en la actividad De hoy Vamos a hacer Un homenaje Póstumos A don Enrique Rodríguez Y a la familia Le vamos a entregar Una placa A nombre del comité Vecinal Demostrándole Todo el cariño Que nosotros Tenemos a la memoria De ese gran señor De ese gran ciudadano De ese gran vecino Que fue en vida De don Pello Como le llamábamos Cariñosamente Que lindo Así que Estamos aquí Algo más Steven Que tú eres Su hijo Algo más Que quieras decir No le quiero dar Gracias a lo que es El comité Gracias a todos ustedes Por la gran oportunidad Y este homenaje Póstumo Al señor Enrique Rodríguez Don Pello Bueno Pues muchas gracias Por aquí tenemos a Belli Que viene con esta parte De algunos avisos Y terminaremos Finalmente Nuevamente Con el doctor Olivares Para el cierre Oficial del programa Así que aquí viene Belli Yo espero que Que venga con buenas noticias Porque a veces Yo me entero Como tú De Laja Informa A través de Belli Belli Buenos días Buenos días Alcalde Y buenos días A todos los que nos escuchan A través de su programa radial Laja Sin Forma Para nosotros un privilegio Un honor De compartir aquí En el barrio Los Llanos de Laja Aquí vive mi familia Vive mi hermano Que también fue comerciante Aquí en Los Llanos Hace muchos años El maestro Mister Otero Un saludo especial Ah Mister Otero Claro Para la familia Otero Para la gente linda De Rodeo Los Lobos Los Collados Y para ellos Un abrazo Y para Tati Tati Pichos Tati Claro Y las mejores Empanada Tremenda Un abrazo Para ella Y para todos Para su papá Son bien queridos Acá le vamos a comenzar A la sesión De las personas Que han fallecido Comenzamos con el amigo Noet Martínez Seda El hermano de Chano Estuvimos con ellos Compartiendo Usted estuvo en la funeraria Estuvo compartir Con la familia Estuvimos allí Compartiendo Con la familia querida Y lamentamos el deceso Que Noet Tenga el descanso eterno Que descalce paz También comunicamos El fallecimiento Del señor Juan Cruz Torres Es el papá de Agleris Una persona muy reconocida Su hijo fue teniente De la policía Uno de los hijos Fue maestro Correcto Víctor Vargas Lo unimos a la pena Víctor Vargas Para él Nuestro abrazo Estuvimos ayer A Cali Representando Usted estaba en San Juan Pero estuvimos Con la familia De Agleris Compartiendo con ella Y representándola allí También le notificamos A nuestro pueblo El fallecimiento De Tilín Vázquez Zapata Es un gallero Bien reconocido Vive en el barrio París Ellos viven Cuando usted va Para la casa de Nancy Los abuelos de Camila Antes de llegar Entrando a la carretera Y cerca de Negrito El vecino Frente de Negrito Falleció Y está violándose La Fulinaria Nazario A todos esos galleros Y a todos los amigos Que quieran compartir Con la familia de Tilín Va a ser a las tres Sobrexamente A las tres atresales De la Fulinaria Nazario Benji Perdona que te interrumpa Pero yo le quiero Llevar un mensaje A todos los galleros Estoy totalmente Con ustedes Voy a ser uno De los alcaldes Que va a estar Respaldando esto Si tenemos que ir Allá al Congreso A deponer Yo estoy disponible Porque esto es parte De nuestra cultura Y sencillamente Tú eres de campo También Benji Claro que sí Tú pones O sea Tú puedes poner Una gallina Tú puedes poner Maíz Y hay un gallo Y sueltas otro ¿Va dónde coge el gallo? A pelear con el otro Y no se va No se va a enamorar La gallina Ni se va a comer Es que eso es un instinto Es un instinto natural Es parte de nuestra cultura Es parte de nuestra cultura Igual de los caballos De paso fino Claro Esos son nuestros dos Deportes autóctonos Son deportes sanos Bueno Bueno Y hay una cultura Económica gigantesca ¿Verdad? Así que Vamos a tener ese apoyo También notificamos El fallecimiento De la señora Alejandrina Silva Del barrio La Plata Que fue velada En la Fulinaria Avellaneda Nuestro respeto Para sus hijos Nos unimos a la pena También queremos unirnos Los dos hermanos Que fallecieron En La Plata Corrido casi José Ángel Uno el día antes Y el otro el día después Era un hermano amigo unido Van a ser velados pronto En la Fulinaria Nazario José Ángel Broco Nazario Y este Luis Nazario Para ellos Nos tropezan A nombre de usted Y a nombre de este programa Ellos van a ser velados En Fulinaria Nazario Con el 899 2975 Para más información Queremos unirnos también A Doña Rate Doña Rate fue un personaje Que fue empleada De comedores En la Gran Pardo Es la mamá de Marcos Que nos acompañaba Muchos en los programas De radio Monserrate Adelina Monserrate Santiago Rodríguez Doña Rate Doña Montes Trabajó muchos años En el comedor Claro que sí Y siempre que uno iba a subir Para la Jai Porque ella vive La familia vive Después de la iglesia Previteriana Y a la izquierda Siempre estaba en el sillón Gente buena Gente muy querida Gente de respeto También queremos llevar A la familia Jusino De Las Avillas Nuestro pésame El joven fue velado En el momento Y fue enterrado El mismo día Para ellos Nuestro pésame Para esa familia Vamos a pasar A la sesión De los enfermos También Queremos desearles salud A Cano El hijo de Margie Martínez Que ha estado recluido A Canito Que siempre nos ha acompañado En muchas actividades Y de parte de nuestro alcalde Deseamos pronto El establecimiento Y también a nuestra Queridísima guerrera La que trajo ahora El levo por la vida Carmen Bermúdez Nuestro respeto Para toda su familia Y deseándole pronto Y esta es la casa Así que Hay que seguir en oración Y salud Para Don Monserrate Blanco Del barrio Cerro Alto de Laja También queremos llevar Cumpleaños Tenemos a José Flores Escucho mi hermano A Mayra González De Olivares Monserrate Peraza Ese gran amigo nuestro Y también a Marisol Almodóvar Y de allá en La Plata A Nereida Y llevar un saludo También a Marisol Deseándole feliz cumpleaños También alcalde Vamos a pasar Aquí tengo Otro cumpleaños Mira Diana Rosado Que es nuestra estilista Ibis Montalvo Madeline Martínez Josario Pagán Chari A Fran González A Marcos Toro A Nidia Torres A Vanessa Pérez Y Julio Montalvo Para todos ellos Felicidades Y para los residentes Allá de Villa Elba Curi Que siempre me llama Mi familia Toda Esa Prima que tengo Porque son tantas ¿Verdad? Pero hay un legado Así que Curi Felicidades Y que te sigan mejorando Alcalde Queremos llevar un cumpleaños A la mamá de Edu El plomero del municipio De salir a fortuna Para ella Un abrazo Fue mi compañera Cuando era jovencito Que trabajaba en las industrias Que bueno Si Gente buena Gente muy querida Siempre me hacen algo Esta gente Esto es tremendo Alcalde Queremos llevar Un saludo especial A nuestro vecino Johnny Medina El balbero de usted El balbero nuestro De nuestro vecino De aquí cerca ¿Es de aquí al lado? Sí, aquí al lado Aquí al lado Yo no sé si tú Me gustas con él Pero eso es lo mejor que hay Estaba hablando conmigo Hace un ratito Pero hay que hacer turno Porque es que la fila A veces yo voy Y bendito pues Tengo que volver otro día Pero es que es bueno Es bueno de verdad Es bueno Fue mi estudiante Fue mi estudiante Y salió también De nosotros en Laja Correcto Johnny A su esposa Viggy Y a su suera Allá Fidela Nos están escuchando Un abrazo Y para su pequeño Queremos llevar un saludo También a Elsa Baez También Elsa Baez Sanabria Está Hoy en Chicago Pero vino a estar Una pasadilla En Laja Porque ese es su pueblo En Barrio Maguayo Queremos llevar un saludo A Dennis Morales Y a Salvador Y a Rita Allá en París Un saludo También queremos decirle Que el nieto de Guito Martínez Y de Elba Ha estado quebrantadito De salud Un joven mil luchador Ha estado pasando Por una pruebita Pero ha estado con él Y nos pidieron Para que lo pongamos En oración Correcto Para que este proceso Que lo pueda Sobrellevar Y caminar Este caminar Junto con Dios Y junto con su familia Guito fue su chofer Por muchos años Por muchos años Gente buena Salud también Que descanse en paz Allá en Palmarejo Que nos escucha También alcalde Llevar un saludo A la hija de Marcos Toro Que labora Marcos Toro Labora y reciclaje Ha estado un poquito Quebrantadita de salud Y también Unirnos a lo que usted dijo A la promesa De la plaza pública Hoy a las 8 de la noche Le invita Callín Vivi Israel Casina La promesa Gente linda Y alcalde Queremos llevar Un saludo especial A un lajeño Él es el sobrino De Marta Ramos Marta nos escucha Todos los sábados Y va ascendido A coroner De la Guardia Nacional El 28 de diciembre En Bucana Y Marta Ramos Los felicita Y también nos unimos A esta gran celebración Porque también es parte De nuestro pueblo Sin más preámbulos Quedar con ustedes A nuestro alcalde Honorable Marcos Turi Grisari Alcalde Y tenemos mucha gente Alcalde Que a veces No doy bastos A esta teléfono En la calle Porque nos envían saludos Y escuchan el programa Les gusta Como el formato Y le mandan un saludo Muy especial A usted Anoche en La Parranda Que usted llevó A muchos hogares ¿Sabe cuánta gente Salió alegre? Porque le llevó alegría ¿Cuánta gente Escribió en las redes? Porque sinceramente Usted fue la chispa Que motivó la Navidad Que Dios le bendiga Gracias Buen día para todos Bueno, gracias Tengo por aquí A Meche Que viene a hablarnos Un momentito Sobre La actividad Ni una bala más al aire Está representando El cliente Gallero Y es nuestra directora De reciclaje Meche, buenos días Buenos días Buenos días alcalde Buenos días a todos Los radioescuchas Antes que siga Mira, salió por aquí En primera hora En vivo Los galleros se manifiestan En el Capitolio Eso es así Yo estoy con ellos Porque el abuelo de mi esposo Gallero Fue gallero Tienen gallera Los tíos de rollo Tienen muchos gallos En Juanadilla Don Pablo Rodríguez Y verdad Es un deporte Alcalde Es un deporte Y nos distingue a nosotros Los puertorriqueños En ese deporte Y hay otras cosas Que se deben de trabajar Y prohibir Y no lo estamos haciendo Bueno Vamos para Ni una bala más al aire Exacto, alcalde Estamos trabajando En conjunto con la policía De Puerto Rico Esta actividad Ni una bala más al aire Con el lema No regales una desgracia Ya usted sabe Que años anteriores Los muchachos La gente Se vuelven locos Tirando tiros al aire Y pues Lamentablemente Inocentes pagan por esto Y nosotros pues Estamos Ayudando a la policía En esta prevención De que no tiremos Balas al aire No regalemos una desgracia A ninguna familia Puerto riqueña Y la vamos a estar Realizando este próximo Viernes 21 Desde las 5 y media De la tarde Saliendo De las hacia arriba Y llegando hacia El poblado de La Palguera Esta ruta Ellos la tienen Todos los años Esta ruta La policía Quien la aprueba Nosotros pues Lo que hacemos Es coordinarle Las agencias Para que participen Bomberos Emergencias médicas Los G Las motoras Pues porque Queremos hacer ruido Para que la gente Entienda Que hay que hacerle ruido Para llevar esta conciencia De que no tiremos Más balas al aire Agradezco mucho Meche En los últimos años Ha sido el contacto Con la policía Además que Ella está En reciclaje Meche aquí llega En reciclaje Si estamos reciclando La semana pasada Quiero hacerle saber Hay un brote De influenza Y de virus Tuve 8 empleados Muchos más Habían Con vómitos Malestar en el estómago Fiebre Y por eso Pues las rutas De la semana pasada No pudieron salir Excepto jueves y viernes Porque ya pues Los que estuvieron Del fin de semana Regresaron Y ya las rutas Están a la normalidad Pero pues Queremos que la gente Sepa que pues Nosotros también Somos seres humanos Que nos enfermamos Y ese fue el motivo De que pues Los muchachos de reciclaje No pudimos salir Porque tuve 8 Y si tengo 12 empleados No me puedo quedar Con 3 en la calle Así que pues Lamentablemente Pues la semana pasada No se hizo Pero si se va a hacer Vamos a hacer unos cambios Porque van a haber Dos martes corridos 25 y 3 Y primero Que no se trabaja Pero vamos a trabajar 24 y 31 24 vamos a tener La ruta normal Vamos a tratar De adelantar La del martes Y miércoles También vamos a seguir Así que A todos Sigan reciclando Y esto pues Se va por un poquito difícil Pero vamos a seguir trabajando Gracias Meche Tengo por aquí Un saludito A la directora De ayuda al ciudadano A Carla Que ha estado activa Y ya estamos Atendiendo público Y esto ha sido tremendo Carla Buenos días Buenos días alcalde Aquí en Los Llanos Mira Con el doctor Sí Bueno de verlo Una vez más Alcalde Quiero invitar A los residentes De nuestro pueblo Acción Social Va a estar dando La licencia de aprendizaje Así que todo aquel Que esté interesado Va a ser en el mes de febrero Pero deben de comunicarse A la oficina De ayuda al ciudadano Para anotarse en la lista Y saber los requisitos Bueno estamos listos Ayudando a la gente Haciendo Diferentes Diferentes actividades Y verdaderamente Me siento bien contento Me siento bien contento De esta oficina Que ha servido Y que sigue inventándose La gestión La busca de todos lados Así es Alcalde Exhorto aún A las personas Que están remodelando Su casa Con muebles Neveras Estufas Aún las personas Nos están donando Aquellos artículos Que tienen en su casa Que no son completamente nuevos Pero si se pueden usar Así que Que sirvan Claro Aquellas personas Que están renovando Su casa Los exhortamos A que nos llamen Y así poder Darle una mejor navidad A nuestra gente Claro Y tenemos la ruta ahora De los trolleys Por diferentes partes Del pueblo Trayendo a la gente Hacia el pueblo Y también movilizando Los enfermos Y todavía nos queda Más guagua Así es Así que las personas Que no tienen Verdad La facilidad De la transportación Para sus citas médicas También tenemos Ese servicio Así que solo Llamar a nuestra oficina Y ahí nos orientamos Y allá los envejecientes Le entregué dos guaguas nuevas También Ya no padecen de calor Ya están tranquilos Tienen rampas Gracias A la FTA Que nos dio esta propuesta Alcalde Y próximamente Vamos a tener un vehículo Para Específicamente Para diálisis Así que aquellas personas Que no tengan Ese medio de transporte Para la diálisis Vamos a estar Con un vehículo Nuevo próximamente Si Dios lo permite Que bueno Y vienen los tres troces De basura Nuevos próximamente Y aquí No se va a cobrar Por el recogido de basura Bueno Aquí estamos En la parte final Con el doctor Olivares Que está aquí con nosotros Catedrático De la Universidad De Puerto Rico Ya hijo adoptivo De nuestro pueblo En este mensaje Esa iniciativa Así que a nombre Con el doctor Con el doctor Con el doctor Olivares Y la junta vecinal De Excel Todos los Llanos Nos veremos El próximo sábado A esta misma hora Por esta misma hora Radiovisora En La Garza Donde vamos a estar Con Melvin Con Melvin En la fiesta de Navidad Que Dios le bendiga Gracias Suerte y éxito ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!